Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos buscando corresponsales en Miami. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Gaby Minitez y estamos aquí para apoyar a mi pequeño cagrante, Jamie López, para el tryout por Alianza. Y solo quería agradecer a Alianza por darle la oportunidad de hacer esto. ¡Vamos, Jairito! Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden, amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo, cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.